2016 ha sido un gran año para jugar 365 días en que las tres grandes compañías han lanzado un nuevo hardware para jugar nintendo classic mini nes xbox one s y playstation 4 pro junto a playstation vr y en que además hemos disfrutado de grandísimos juegos en nuestro top 10 con los mejores juegos de 2016 hemos hecho la media de los votos de la redacción que también nos hemos ofrecido por separado tenéis vuestros favoritos pues cierren sus apuestas porque comenzamos en el número 10 casi 10 años después de que comenzase su desarrollo tenemos de las guardian el juego de fumito vda para playstation 4 que gira en torno a la amistad entre un niño y una criatura trico si es que los vídeos de niños y animales nunca fallan un puesto más arriba podemos disfrutar de dark souls 3 para playstation 4 xbox one y pc from software se superó a sí misma con este juego de rol oscuro y difícil como pocos en que de nuevo aprendimos a apreciar el calor de una guera alabado sea el sol en el octavo puesto de nuestra lista forza horizon 3 hace un derrape y nos reta a conducir los vehículos más exclusivos en un mundo abierto inspirado en australia será una señal de que los arcades de conducción vuelven con más fuerza que nunca seguimos escalando posiciones hasta encontrarnos con corbatano y emily caldwin los protagonistas de dishonor 2 nos encanta su ambientación la libertad de opciones y la posibilidad de pasarnoslo sin eliminar a nadie si es que alguna vez lo conseguimos claro pokemon soy luna está considerado como uno de los mejores juegos de la saga nuestro viaje por alola para cazar a las nuevas criaturas que se han unido al universo pokemon nos ha devuelto aquellas sensaciones que tuvimos con rojo y azul pero con un apartado técnico la altura de 3ds y de los tiempos que corren y sin los riesgos de jugar por la calle a pokemon go un juego indie se ha colado en la mitad de nuestra lista y no es para menos inside es una obra de arte que os va a tocar la fibra sensible y viene con denominación de origen porque es de los creadores de limbo el regreso de marcus fenix y familia en gears of world 4 ha sido una de las grandes exclusivas de xbox one del año de coalición tomó el testigo de epic games y nos sumergió en espectaculares batallas con coberturas y unos gráficos de escándalo tal y como habíamos disfrutado en los tres originales en tercera posición tenemos uno de los juegos más controvertidos de 2016 puede que no le haya gustado todo el mundo para muchos ha perdido parte de su esencia y para otros es una obra maestra diez años después de su anuncio por fin disfrutamos de final fantasy 15 y la espera ha merecido la pena en nuestro número 2 otro regreso muy esperado doom es un reboot de la saga que recupera la acción sin descanso litros y litros de sangre y una música cañera además tiene un potente editor tanto en pc como en consolas aunque nosotros echamos de menos el mod para jugar con las voces del chiquito de la calzada y en el número 1 ya lo habéis adivinado tenemos uncharted 4 el desenlace del ladrón este exclusivo de playstation 4 desarrollado por naughty dog nos ha impresionado en muchos aspectos desde el punto de vista técnico es uno de los mejores juegos de 2016 las mejores jugables son impresionantes y además la historia es de esas que se quedan grabadas en nuestra memoria y si 2016 os ha parecido interesante preparaos porque 2017 apunta maneras coged fuerza con los polvorones y nos vemos en el próximo top 10